¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Vamos a seguir un nuevo vídeo con Mark Style, ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy familia traemos aquí en el canal una nueva reacción y vamos a reaccionar a la misma cubana que trajimos ayer en el canal Y vamos a ver un vídeo que no se suele ver mucho por Youtube, que es cómo llegan estos extranjeros a México Vamos a reaccionar a mi travesía de Tapachula a Ciudad de México Esto pasamos los cubanos, ¿vale? Vamos a ver un vídeo, ¿no? De cómo esta cubana hace para poder llegar a la Ciudad de México, ¿no? Capital del país Entonces vamos a... Bueno, es del típico vídeo que no se suele ver, por eso digo, porque siempre reaccionamos a cómo comen los extranjeros O qué es lo que les gusta a los extranjeros de México, pero nunca vemos cómo llegan al país, ¿no? Porque en varios países extranjeros, pues es bastante complicado a veces el llegar a México, ¿no? O les ponen unos requisitos que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces vamos a reaccionar a este vídeo, espero que os guste, que lo disfrutemos aquí todos juntos como siempre Y vamos a ver cómo esta cubana llegó a México Vamos con esa reacción Vamos a ello, familia Aquí no sé qué dice El siguiente vídeo no pretende... Uy, perdón El siguiente vídeo no pretende estimular la migración irregular o el tráfico de personas Estamos en total desacuerdo con ello Este vídeo sólo refleja la experiencia real de sus participantes, ¿no? O sea, imagino que de ella y el chico con el que va, ¿no? Que es el chico que vimos en el anterior vídeo Vamos a ver, a ver qué tal A ver, a ver Hacer la travesía sólo Uy, 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 uy Qué vídeo nos espera, ¿eh? Y bienvenido un día más al canal Mi nombre es Lile, soy cubana y actualmente estoy en México En el vídeo anterior les había hecho saber y les había explicado cómo había sido mi travesía paso a paso Desde Nicaragua hasta México Llegando a México, a Tapachula precisamente, que es donde llegan todos los inmigrantes, creo yo Nos dimos cuenta que no teníamos dinero para emprender una segunda travesía No es un secreto para nadie que estas travesías cuestan muchísimo dinero Y el dinero que nos quedaba ni siquiera cubría el gasto de una sola persona para una travesía Así que decidimos, producción y yo, hacer la travesía solos Una travesía de Tapachula a Ciudad de México totalmente, solos y sin guía alguna Así que en el vídeo de hoy quisiera contarles cómo fue mi experiencia Entre producción y yo decidimos que lo haríamos de pueblo en pueblo a través de las combis O lo que apareciera A eso de las 4 o 5 de la mañana salimos de Tapachula para el primer pueblo En ese término recogimos nuestra primera combi Si no me equivoco, creo que fue la más cara de todo el trayecto Y sin embargo fue el tramo más cortico que avanzamos en esa combi Creo que el chofer se aprovechó a nosotros y nos cobró 500 pesos por persona Si un mexicano está viendo esto, ellos mismos te lo van O sea, ustedes mismos saben, o sea, 500 pesos por persona Pero bueno, era como la novatada de que no sabíamos y nos cubrió así Éramos alrededor de 11 personas porque nos juntamos con otros cubanos para andar en grupo Esa combi nos dejó en el siguiente pueblo Y luego tomamos otra combi, que ese señor sí fue muchísimo más consciente Y nos cobró 120 pesos por persona Bueno, mi experiencia en esa combi fue que teníamos que pasar 3 retenes O sea, llenaba la combi normal, no estábamos como muy apilados Pasamos bien, gracias a Dios Luego de eso, al llegar al siguiente pueblo teníamos que coger otra combi más Bueno, ahí sí nos juntaron en la misma combi con otro grupo más de cubanos Y éramos aproximadamente 18 personas en una sola combi Esta combi ya no podía avanzar más porque obviamente somos migrantes Y íbamos dentro de ella y no podía avanzar más Así que nos dejó antes de un retenes que aproximadamente teníamos que caminar 2 o 3 kilómetros Son las 8 y 36 de la mañana Luego de caminar los 2 o 3 kilómetros que les dije El reten nos quedaba justo enfrente Retén que teníamos que pasar caminando hasta nuestro siguiente destino El pueblo de Pijijiapan En este lugar, según mi experiencia, fue la mayor concentración de migrantes que vi Resultado de esta misma concentración, se hacía casi imposible salir de este lugar Según lo que viví, este lugar se había convertido prácticamente en un campamento de migrantes El tiempo que estuvimos aquí, pudimos hablar con varias personas Y había incluso personas que estaban esperando desde el día anterior para poder salir de aquí Y aún no lo habían conseguido Las horas se nos hacían interminables Y estar quietos en un lugar, sin poder avanzar, era frustrante Como teníamos la economía justa para la travesía No podíamos darnos el lujo de estar quietos y comer Teníamos un cúmulo de emociones como ansiedad, frustración y sobre todo hambre La espera se había convertido en largas horas Eran las 2 y 54 y todavía no habíamos podido salir de allí No fue hasta las 3 y 38 que pudimos tomar un taxi Entre 6 personas, ya que su precio era de 2.500 pesos La distancia que había para llegar al siguiente pueblo era de 80 kilómetros El taxi solo podría adelantarnos hasta el primer y el segundo retén Es decir, 50 kilómetros El tercero, tendríamos que hacerlo caminando y caminar aproximadamente 30 kilómetros Caminando kilómetros y kilómetros Estamos en Tonalán En el municipio de Tonalá En el municipio de Tonalá En el municipio de Tonalá Por una parte en taxi Hay combi Que hay en Cuba se dice en Gacela Hay... Uno tiene que buscar ofertas ahí Y el jil Pijijiapan Pijijiapan Así Pijijiapan es bastante complicado Por lo menos el día de hoy está bastante pesado Ahí te retenes el camino Y nada Nos vamos por ahí para allá ¡Buah! Familia, no estoy comentando nada porque el vídeo está súper interesante Por cierto, no lo he dicho Pero tendréis el canal de la creadora Igual que ayer Os lo dejé en el primer enlace de la descripción Para que vayáis a ver su vídeo, su contenido O lo que os apetezca He visto que tiene contenido muy interesante Y bueno, si queréis ver mi reacción Pues lo podéis ver aquí en el canal también Vamos a ver cómo acaban en Ciudad de México Este vídeo me he dado cuenta Que es una ruta O sea, ya están en México Pero van a la Ciudad de México Intentaré traer el anterior que decía ella Que no lo he encontrado Que es cómo llega a México Al país como tal Pero la verdad que está tan interesante Que nos vamos a quedar a ver este vídeo Si no os importa Vamos a ver Caminando Faltan como 20 kilómetros Veintitantos Sí, porque avanzamos 50 kilómetros Faltan 30 kilómetros Porque son 80 kilómetros De Jijiapan Hasta Tonola La verdadera Adelantamos con unas motos Con unas motos Por 200 pesos mexicanos Si quieres saber el precio Son como 15, 16 dólares Debo 15, 16 pesos un dólar Y 200 pesos mexicanos Por nosotros con una moto Nos adelantó unos kilómetros Ya nos deja antes del próximo reten Y ahora caminar otra vez Ok Aquí es un poco supervivencia Gente Es un poco buscarse la vida Buscar las ofertas Y sobre todo cuando vas con el dinero justo Porque Bueno, a ver Yo no sé Hubiera estado interesante Que hubieran dicho Pues mira, tenemos tanto dinero Y con este dinero Tenemos que llegar a tal sitio Entonces Se hace como más interesante aún Porque dices Vale Pues esto para esto Esto para esto Que bueno Ellos lo sabrán evidentemente Y tendrán ya pensado Lo tendrán todo en su cabeza Que van a usar O sea Qué cantidad Y qué cantidades van a usar Para cada cosa Entonces Está interesante esto Voy a ver cómo llegan Nos acabamos de dar cuenta Que faltan Dos horas y media Caminando Doce kilómetros ¿No? Doce kilómetros Caminando Guau Me tengo que reír Para no llorar Hostia Pero doce kilómetros Caminando Son dos horas y media Es mucho ¿no? Caminando Pensaba que era menos Curioso Doce kilómetros ¿Cuántos kilómetros? Eh Doce kilómetros Para llegar al pueblo más cercano ¿Y son las? ¿Qué va? Cinco y cuarenta Cinco y cuarenta Van a llegar a las ocho Sabíamos que a pesar del cansancio Teníamos que continuar Hasta llegar a Tonalá Y por fin aquí estamos Al caer la noche Llegamos a Tonalá Estábamos rojos De tanto sol De todo el día Y de la caminata Pero al llegar a este lugar Estaba lleno de color De buenas vibras De alegría Y de muchas luces Así que ver este lugar Como que Nos cambió el chip Y nos dio un poquito de alegría Ver tanto color Y tantas luces alrededor de nosotros Pero debíamos de continuar el camino Así que fuimos a tomar La siguiente combi Para ir al siguiente pueblo Este lugar estaba repleto de personas Que como nosotros Querían avanzar Sin importar la hora que era La cola era enorme Se hizo tan tarde Que decidimos quedarnos en este lugar Para así Pasar la noche y descansar Era como una terraza O una posada Nos alquilaron unas colchonetas En cien pesos Bastante económico Para nuestra situación Así que Más que agradecidos A medida que fue avanzando la noche Fueron llegando más y más personas Que como nosotros Buscaban un lugar Donde poder descansar Y así lo hicimos Nos quedamos en este lugar A descansar Para levantarnos A las 4 y 5 de la mañana Y tomar la siguiente combi Para avanzar Hasta el próximo pueblo A las 6 y 27 de la mañana Ya estábamos en Arriaga Haciendo las filas Para tomar la próxima combi Hasta el siguiente pueblo Como todas las combis Nos dejaban kilómetros Antes de llegar al retén Por lo que nuevamente A pesar del cansancio Y el agotamiento Tendríamos que seguir avanzando Caminando En todos lados Dejan pasar caminando ¿Por qué pasas caminando? Exacto En un vehículo no ¿Por qué? Eso es curioso ¿no? Que en un vehículo No te dejen pasar Y si vas caminando así Es extraño eso ¿no? Eso sí ven Este es el retén Y por ahí atrás No se vea O Salimos de estado de Chiapas Ver estos carteles Bienvenidos a Oaxaca Era una señal clara De que poco a poco Íbamos acercándonos más Hacia nuestro objetivo Llegamos al lugar Donde tendríamos que hacer Una pequeña cola Para unas motos Motos que nos adelantarían Aproximadamente Unos 20-28 kilómetros A lo largo del camino Diosito fue dejándonos señales Como esta Como diciéndonos Tranquilos Yo estoy con ustedes Como les había dicho anteriormente Estábamos haciendo la cola Para tomar una moto Cuando por fin la tomamos Nos dejó en el siguiente pueblo Como para no variar En esta travesía Volvimos a caminar Un poco más Desde las afueras del pueblo Hasta se puede decir Que el mismísimo pueblo De San Pedro Era en las 8 y 32 Así que estábamos En buen tiempo Y a buena hora Para adelantar Tomamos un triciclo Que nos costó 20 pesos por persona Para atravesar el pueblo En este triciclo Íbamos montados 6 personas Con todo y mochilas Ya eran las 10 y 4 de mes Y a pesar de haber adelantado En el triciclo Aún seguíamos En el pueblo de San Pedro Y debíamos de seguir avanzando Caminando Y así poco a poco Seguimos avanzando 20 minutos después Aproximadamente Aún en San Pedro A las 10 y 34 Nos tocó pasar Justo por enfrente De uno de los Tantos retenes Existentes en todo el camino A las 10 y 40 Ya habíamos atravesado el reten Ya que siempre y cuando Lo hagamos caminando No hay ningún tipo De inconveniente con ello Para adelantar Hasta el siguiente pueblo Fueron unos 250 pesos Por persona Aproximadamente Nos adelantaron 28 kilómetros En moto Hasta llegar a Santo Domingo En este lugar Hicimos una pausa De aproximadamente Una hora Ya que había Una pequeña fila Para tomar Estos triciclos Y así adelantar Hasta el próximo pueblo Vale A las 11 y 12 pm del día Ya estábamos rumbo Hacia el siguiente poblado En unos 15 minutos Ya estábamos En nuestro destino Más próximo Sanatepec Allí tomamos un taxi Entre 6 personas Que nos costó 2.500 pesos Este taxi Nos adelantaría Unos kilómetros Hasta otro poblado En ese poblado Tomaríamos Un triciclo nuevamente En este triciclo Lo que hicimos Fue evadir Retén Atravesando el pueblo Aproximadamente Lo hicimos En unos 10 minutos Hasta llegar Hacia nuestro Próximo destino Que sería La terminal de Juchitán Son las 2 y 46 de la tarde Así que llegamos A este lugar Extremadamente cansados Y hambrientos Este terminal Estaba completamente Llena de migrantes Ya que fue habilitada Exclusivamente Para nosotros Los migrantes Para movernos De forma Segura Y organizada Una vez dentro Nos dimos cuenta Que el lugar Estaba lleno De personas Que como nosotros Querían moverse De forma segura Para llegar a su destino Había una larga E inmensa cola Para poder comprar Los boletos Del bus Y no había Hasta el siguiente día Así que teníamos Que esperar Y posiblemente Pasar la noche En este lugar Que locura Anunciaron Que si venderían boletos Pero solo hasta Oaxaca Por un valor De 500 pesos Solo necesitabas Tu pasaporte Y tu registro De CP1 Para que te vendieran Estos boletos Y pudieras llegar A tu destino De forma segura Nuestro bus Tenía como hora De salida 10 y media Pero Se demoró un poco Así que aproximadamente Salimos a las 11 Este lugar Estaba lleno De personas Que como nosotros Estaban esperando Sus buses Para llegar a su destino Horas más tarde Nosotros llegamos Al nuestro Oaxaca Ante la creciente Visible Y notable Crisis migratoria De las últimas semanas Oaxaca Obligó a su gobierno Estatal A crear Esta institución Llamada Centro de movilidad Migratoria Por supuesto Con el objetivo De que los migrantes Puedan moverse Por el país De forma segura Así Pueden comprar Sus boletos Rápidamente Y trasladarse De forma rápida Segura Y organizada Hacia la capital Son las 7 y 16 Y estamos a la espera De que ya anuncien La venta de boletos Para por fin comprarlos A las 7 y 29 Ya teníamos Nuestro boleto De bus En las manos Así que ya por fin Nuestro pase A Ciudad de México Así es como Se ve el proceso De organización Para que todos Tengan su asiento Los están llamando Por su número Para que así Nadie esté fuera de lugar Y nadie se quede Sin su asiento Estas fueron unas horas Un poco largas Pero bueno Después de tanto Esto se me hacía Muy tranquilo Este viaje Quiero darle Muchísimas gracias A todas aquellas personas Que me dieron La bienvenida A su casa A su país Espero de corazón Poderles hacer Muchísimos videos Porque este país Cada día Me gusta más Son las 5 y 47 Y llegamos a la Terminal Valbuena Terminando así Nuestra travesía Solos Y sin guía De Tapachula A Ciudad de México Que locura Vale familia Pues aquí Estamos compartiendo Su video El canal Se llama Lile Pozo Vale Espero que vayáis A saludarla También de mi parte Vale De decir saludos De Mark Style Y a ver si Si ve mi reacción Y le gusta Oye pues estoy Súper contento De que haya llegado Bien a México La verdad que Pocas personas Hemos visto Aquí en Mark Style Que graben Tal y como Tal y como Es su llegada Lo complicada Que a veces Puede ser Una llegada A México Desde un país Que no están En muy buenas Condiciones Podríamos decir Y la verdad Que vaya videazo Lo estaba viendo Como si fuera Una película Literalmente Y no sé Me parece muy loco Lo que tienen que pasar Los migrantes Aunque a la vez Lo veo un poco normal Porque al final Si tú estás yendo De un país a otro Sin conocer a nadie Con poca economía Con poco dinero Sobre todo por el dinero O sea Evidentemente Todo esto Se facilita mucho más Si tienes Algo más de dinero Entonces Espero que vayáis A apoyar a esta chica Porque acaba de llegar A México Bueno Acaba de llegar Hace ya unos meses Llegó a México Y bueno A ver si Youtube Le sigue yendo bien Porque he visto Que le está yendo Bastante bien Y le puede dar Pues para vivir Para comer Para lo que sea Que al final Es un trabajo más Esto de Youtube Yo lo tengo también Como un trabajo Por suerte En su día Me fueron bien las cosas Y ahora pues No es que me esté dando dinero Pero estamos reactivando Un poco el canal ¿Vale? Familia Espero que le deis Mucho apoyo A esta cubana Espero que también Me deis apoyo a mí Porque he vuelto Con las reacciones A saco Y bueno Espero que estéis Disfrutando del contenido Si os gusta Que haga este tipo De reacciones A gente extranjera Que llega a México Y nos cuenta su experiencia Pues solo tenéis que Pedírmelo De nuevo en los comentarios Y yo voy a estar Al pendiente ¿Vale? Familia Ahora sí que sí Espero que os haya gustado El vídeo Que le hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis Que eso para mí Es lo más importante Y ahora sí que sí Aquí se despide Mark Style Y nos vemos En la siguiente Re-A-C-T-I-N